El árbitro es una buena oportunidad para la colección mexicana. Era como quisiera descubrir a Mrs. Vega que lo está pegando increíble. Se lo hizo en la cancha, pero bueno, está en la banca. Vamos a ver la jugada TUDNT, presentada por Néstor Baitimo. Nos vemos la reiteración de la clara mano. Chuty como flota, 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 es el jugador que más libre está. Los servicios casi siempre lo están buscando a él, ¿no? Y fue lo primero del partido, pero no lo que ganó. Y mandó por fuera, tiro libre. Vamos a ver quién le pega, esta herrera. Está Tecapito, está Gallardo. Tecapito, perfilado de sur. Me parece que no es nada más para hacer finta. Que los pone a cuantos. Vamos a ver qué surge en esta acción. Casi a los 45 minutos. Esa reina es de fe. Casi se foró. Casi se foró. La importancia de dejar un hombre menos en la barrera Pone 5 Pero a uno le dice que se abra Ese espacio que el arquero le tiene De un hombre Es para poder ver al momento que salga la pelota Ahí está la clave del éxito en esta jugada Tiro de esquina Vamos a ver 5 en el área Viene que ese La buscaba Héctor Moreno La sigue peleando Montes La rechaza